¡Decime, linda! Gol se interquiere en tribunales, en una hora en la puerta del juzgado. Pero se volvió loco, si la audiencia es a las 11. ¿No funde ahora el timbre? Sí, como no lo he oído. Perdón, me olvidé. Rápido, que ya hay que estar al cole. Y tú, por favor, no hagas el jueguecito de las escaleras. Que un día se van a caer y la vamos a tener. Si me cuentan en secreto, los dejo bajar corriendo. No, pero decimos abajo. Tengan cuidado con las escaleras. ¡Ya llegué! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Luna, Luca! ¡Vamos! Los chicos desaparecieron. ¡Luca! Adentro. ¡Abría caja! ¡Te reviento la cabeza! ¡Ábrila! ¡Abría caja! ¡Ústuro! 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 ¡Abría caja!